Hola chicos, hoy vamos a trabajar las posiciones 1º, 2º, 3º y 4º con un divertido juego que os he preparado. Espero que os guste. Mirad chicos, la carrera está a punto de terminar, el público está muy animado y expectante. ¿Quién ganará? Mirad, 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 en primera posición va el coche azul deportivo, bien, en segunda posición el coche pequeñito pero con ruedas grandes, bien, en tercera posición este bólido de color naranja y en cuarta posición un todoterreno rojo. ¿Quién ganará chicos? ¿El primero que es el azul, el segundo el chiquitito, el tercero el naranja o el rojo el cuarto? ¿Quién creéis que ganará? Yo creo que el primero que va a entrar a la meta es el azul, ¿verdad? Porque va el primero. Aunque imaginaros que de repente el todoterreno hace así, adelanta y se coloca aquí, señores. ¿Qué ha pasado ahora? Que el todoterreno se ha colocado en segunda posición. ¡Guau! ¡Cómo ha cambiado la cosa! Primero el azul, segundo el todoterreno, tercero el chiquitito y cuarto el naranja. ¡Muy bien! Venga, vamos con la ficha. Mirad, recordad que estas fichas las podéis hacer con la tablet o con el ordenador o podéis imprimirlas y hacerlas. En caso de que la hagáis con la tablet tenéis que arrastrar el número de cocos según las palmeras que haya y colocarlos en ellas. Por ejemplo, si en esta foto hay una palmera, pues cogemos un coco y lo llevamos. En esta foto vamos a contar a ver cuántas palmeras hay. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, ¿cuántos cocos habrá que poner? Muy bien, pues cinco. Ponéis cinco cocos aquí. Y vamos a contar cuántas hay en esta. Una y dos. Pues ya veréis cuántos cocos tenéis que poner. Si lo hacéis con la ficha impresa, si mamá o papá os imprime en la hoja, lo que podéis hacer es poner los números. El uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, que vosotros sabéis hacerlos. ¿Vale chicos? Venga, que os salga genial. Gracias. 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 Gracias.